Bueno, arrancamos, hola, ¿me escuchan?, ¿me escuchan?, Carolina Romero, hola, hola, ya se empezó a mover esto, bien, Miosotis Jiménez 30, Nicole Serrano, Denise Vivas, Jamangori, Van Orcas, gracias, Lu, 1367294, desde Nueva York también, todo el mundo, lindas orquídeas, gracias, ya estamos uniéndonos, ya está subiendo toda la gente, ya a ver qué les cuento, bueno, 100 días para enamorarnos, vamos muy bien, espero que la estén disfrutando, que la estén gozando, nosotros, ¿ustedes me escuchan bien?, ¿están escuchando todos bien?, ¡Colombia! Saludos de Venezuela, un beso muy grande para Venezuela, por favor, todos cuídense mucho en este momento de la vida, cuídense, ya todo estará perfecto pronto, confiando en Dios, todo el mundo me dice que sí se escucha muy bien, Van Orcas, sí se escucha, Guiris Tamara, mañana a las cinco, nos vemos en Facebook Live, mañana a las cinco de la tarde, tenemos un Facebook Live con mi esposa, mañana a las cinco de la tarde, donde estaremos comunicados con ustedes, para que prepare preguntas, para que estemos todos bien, ¿qué más?, hola desde Ecuador, Tito Espinola 03, Gabriela 18, Rita Movando, estoy esperando aquí a Matías, Mr. Matías Novoa, que se comunique con nosotros para empezar a hablar aquí, entonces, vamos a ver quién está conectado, Matías, Matías ya está, agregando a Matías, esperando a Matías, Matoshock, ¿qué pasó mi brother?, ¿qué pasó mi brother?, ¿qué pasó mi brother?, ahí estaba, estaba, mi querido Miguel, estaba perdido, estaba perdido, no sabía cómo conectarme a esto, ya estoy, ya, ya, ya todo listo, todo armado, ya, te mandé un request, después no sabía si lo había recibido o no, tenía que escribirte, no sabía cómo funcionaba esto, te veo, te veo bello, te veo peludo, te veo lindo, mira cómo estoy, ahora con pelo, cuando hay presencia todo se puede, cuando, en cambio a mí me toca el pelo, cosa de echarme, no, si no creas, si también me produje, me eché unas cositas en el pelo, para que no quedara una cosa así, entiendo, ¿qué pasó mi Mati?, ¿todo bien?, todo muy bien, todo muy bien aquí encerrado, pero manteniendo la paciencia, trabajando la paciencia, así es como debe ser, así es como debe ser, está bien, oye Mati, tú naciste, tú naciste en Chile, en Valparaíso, ¿no?, yo nací en Valparaíso, pero siempre viví en Viña del Mar, o sea, prácticamente soy de Viña, nada más fui, mi mamá vio a luz en Valparaíso, ok, Valparaíso está muy pegadito a Viña, Valparaíso es un lugar que es como esta montaña preciosa, sí, sí, donde hay, donde está, donde Neruda tiene una casa, es el puerto más antiguo de Chile, es divino, y mi mamá nada más fue a dar a luz allá, y después me regresó a Viña, que está pegadito, ¿cómo, cómo es, cómo es, cómo es crecer en Viña? ¿Cómo es, cómo es crecer en Viña? Es muy tranquilo, es una ciudad chiquita de, bueno, en ese entonces tenía, ¿qué?, 500 mil habitantes, 400 mil habitantes, es provincia, y todo el mundo se conoce, es muy divertido, porque a medida que vas creciendo ya tu juventud, la haces con los de la escuela de allá, con los de la escuela de acá, o sea, todos se mezclan, y todos se conocen, y es una vida muy tranquila, hay mucha naturaleza, estamos rodeados de mar. Es un mar, además es un mar, yo estuve en Viña, es un mar con protagonismo, con fuerza. Es fuerte, es el Pacífico, es fuerte, y tiene muchos lugares hermosos donde nos íbamos con los amigos a excursiones, hay de paseo a las playas, asadito, un buen asado, que se come mucha carne asada allá, y mucho pescadito también, claro, y entonces es una vida que compartes mucho con la naturaleza, es mucho más tranquila, y eso, así vas creciendo. ¿Hacían deporte, hacían deporte como el que hace aquí en Los Ángeles, surfing, esas cosas, o no? Sí, claro, se hace muchísimo, muchísimo. Yo me metí un tiempo al agua también. Ok. Y ahí estuve, no me fue muy bien porque me agarraban olas grandes de repente y da susto. Y yo era muy chico, tenía 13 años. Ok. Entonces mi mamá sufría cuando yo me iba a la playa con mis amigos, y ella me creía, uno a esa edad ya se cree grande. Y me iba a la playa, y entonces llegaba realmente muy tarde, y mi mamá me dijo, oye, estas cosas van a tener que parar porque ya me estoy preocupando mucho por ti, y no está padre quedarme en la casa esperándote que llegues, o si mi hijo tuvo un accidente o no. No es fácil surfear, o sea, hay que saber nadar bien, y sobre todo en un mar así. Pero hice todos los deportes que tú puedas imaginar. Pasé por todos. ¿Cómo fue el colegio en Viña del Mar? ¿Cómo fue? Mira, el colegio, yo estuve en los padres franceses de Viña del Mar, un colegio de puros hombres, de curas, que fue fundado por curas franceses de mucho tiempo atrás. Duré 10 años ahí, y después, los últimos cuatro años, tuve que hacerlo en otro colegio, por flojo. Ok. Me corrieron de ese colegio, y me fui a otra escuela, que se llamaba María Auxiliadora, que se llama, y ahí pasé mis últimos cuatro años. Colegio mixto. Fue un gran cambio. O sea, ha sido un colegio de solo hombres a uno de colegio mixto. Exactamente. Imagínate el cambio. Yo era muy tímido porque yo venía de colegio de hombre, con bromas de hombre, o sea, no había ninguna mujer en el salón, y me cambié de escuela, y había mujeres, y mujeres guapas, y te molestaban, ¿me entiendes? Y yo era un pollito, sentado en la sala de clases los primeros días, me molestaban, me ponían muy rojo, aparte yo soy muy tímido, y poco a poco ya fui agarrando la onta, y ya después, a la mitad del año, yo ya me creía y andaba caminando por los pasillos. Ya, ya, ya arrancó el tema. Claro. ¿Te graduaste y entraste a la Universidad Marítima? Sí. Entré a la Universidad Marítima un poquito perdido, no sabía qué estudiar, y pues todo el mundo, consejo, al final la carrera que todo el mundo elegía era ingeniería comercial, porque era más abierta a trabajar en cualquier empresa, y te iba bien si, como se llama, si te contrataba una buena empresa, podías tener una buena remuneración. Claro. Y al final, uno elige las carreras, digo, la gente que no tiene como un despertar y decir, bueno, ¿qué quiero hacer realmente? ¿Qué me apasiona? Elegí esa carrera, estuve dos años ahí, no me fue bien, obviamente, porque no era lo que yo estaba buscando. Aparte, la universidad es otro tema, porque la universidad ya empieza también, ya estás más grande, si no te concentras los primeros años 18, 19, algunas materias las dejas tiradas, te vas más de fiesta, bla, 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 no sé qué, así que no me fue muy bien, no encontraba mi carrera, y después como que me estabilicé un poco y me metí a la Universidad del Mar a estudiar Ingeniería en Turismo, que es como Administración, Hoteles y Restaurantes. Ok. Ahí me fue muy bien. O sea, ahí ya... Ahí estuviste bien. Sí. ¿Y te graduaste de ahí? Claro, me gradué de ahí. En la carrera duraba cuatro años, yo ya te estoy hablando que desde los 20 años hasta los 24 estuve en esa carrera, hice mi tesis, hice mi examen de grado, me titulé, pero yo en el último año de mi carrera me empezó a llamar el modelaje. Ok. Me empezaba, empecé a trabajar, un año antes empecé a trabajar como en estas cosas de promociones de productos, como la imagen, como este, no sé cómo se llama, bueno en Chile eran los team, team de, por ejemplo, de una cerveza. Entonces eras la imagen de la cerveza y te ibas a fiestas y ibas con el producto y con unas chicas, ¿sabes? Y eso fue, eso fue terminando la universidad, un año antes de terminar la universidad. Claro, uno o dos años antes de terminar la universidad. Me empezó a llamar la atención y dije, bueno, acá me estaba ganando mi buen dinerito mientras estaba terminando la universidad, no la dejaba por nada, entonces trabajaba y estudiaba. Y en una de esas también estudiaba, perdón, trabajaba en un bar, en un bar Caradoque de noche para ganarme mi dinero y hacer lo que yo quisiera, porque como que ya poco a poco me iba desprendiendo a mis padres. ¿Tú eras hijo único? No, somos dos más. Yo soy el mayor, después viene mi hermana Magdalena y mi hermano Chico Diego. Ok, entonces cuando estabas estudiando, estabas en modelaje ya, estabas recibiendo dinero. ¿Te quedas en Chile más tiempo o ya directamente ahí arranca ya como un deseo de viajar, de irte a México? En ese momento todavía la actuación no había, no existía, no había nada. No existía. ¿Pero si existía México? Existía la conexión con México porque en el año 2001 yo hago mi primer viaje a México para conocer unos primos que yo tenía en México. Familia de mi papá. Familia, primos hermanos de mi papá se fueron a vivir a México en el año 74 y se quedaron allá y tuvieron familia. Ok. Y entonces mi papá dijo, bueno, este año, ahí está tu nene. Ahí está mi tene. Sí. Plázar acá. Plázar acá que estoy haciendo una revista en Pena Cana. Divino, divino. Oye, y entonces mi papá nos manda a los tres hermanos a conocer a sus primos. Ahí empieza la conexión con México. O sea, pisos a tierra, me sentí como muy bien. Dije, mira, mis tíos trabajaban en Televisa en ese entonces. Yo era muy chico, tenía 21 años, 22 años. Yo estaba en el segundo año de carrera de la nueva carrera de la que tengo. Estaba hablando del 2001, ¿eh? 2001. 2001, ok. Me imagino. Ya hace unos añitos. Y de ahí empecé a tener la conexión con México y mi tía, que trabajaba en Televisa, me dijo, quédate. Quédate a estudiar en el CEA. Ok. Y yo le dije, no, 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 espérate. Yo era un hippie. O sea, Maroni, yo era un hippie con pelos así medio loco. Un provinciano, ¿sabes? O sea, cero mundo. Entonces, para mí era, mi meta era sacar mi carrera y irme a la aventura también, porque esta carrera tenía mucha aventura. Podías ser guía turístico, viajar, no sé. Y yo le dije, no. No, tengo que volver a mi país a sacar la carrera. O sea, me llegó a Televisa ese día y me sentó con el director de talento de allá y me dijo, y el director de talento me vio y me dijo, toma, firma el contrato y te quedas estudiando aquí ya. Le dije, no, no, no. Yo me morí de susto en ese momento. Le dije, no, 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 espérate, espérate. Déjame... ¿Quién es el director de talento de... Cobos. Cobos. ¿Quién sigue? Cobos, de apellido Cobos. Ok, ok. Apellido Cobos, creo. Ok. Bueno, yo me fui, me regresé a Chile, pero me quedó eso en la cabeza. Dije, mira, ¿sabes? Como una cosita ahí, un ruidito sonando. Claro. Bueno, el año 2003 regreso a México y ahí me agarra un tipo de Puebla, Hans Mesa. ¿Regresas a México? ¿En el 2003 regresaste a México modelando? No, todavía, todavía yendo a vacación, no sé qué, porque me había gustado mucho México. Y ahí me quedé tres meses en México. Y en esos tres meses dije, tengo que ganar dinero en algo porque había juntado dinero yo trabajando en mis cosas, pero me faltaba dinero y dije, ¿en qué trabajo? Me presentaron a Hans Mesa, que era un, bueno, que no sé si está viendo por ahí, coordinador de moda, y me dice, yo te voy a hacer un book, tú vas a trabajar de modelo. Y dije, no, 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 espérate, yo no sé cómo se hace eso, yo no tengo ni idea. Este, no, confía en mí. Me hizo mi primer book y ahí empecé a trabajar de modelo porque él me consiguió un par de trabajos de pasarela y cosas, me gané mi dinerito, pude estar los tres meses sin problema en México, y me regreso ya con eso diciendo, tengo que trabajar de esto, me pude ir muy bien. Entonces regresé a Chile, me quedaba en el último año de carrera, y ahí empiezo a investigar agencias en Santiago de modelaje y me fui con Elite Model. Y ahí empieza mi carrera. Ok, entonces sales, entonces te gradúas de la universidad y de ahí te vas, terminas tu universidad, tu carrera de turismo, y de ahí te vas para Santiago de Chile, en Santiago de Chile sigues modelando, y en el 2007 viajas a México. Sí, o sea, ya como modelo. Ya como modelo. Yo ya me estaba, o sea, me titulé y me seguí dedicando al modelaje, porque me empezó a ir muy bien. Y entonces dije, bueno, sigo con esto, le saco provecho, y veamos qué pasa. La actuación todavía no venía para nada a mi cabeza, solamente que hay que recalcar que yo quedaba mucho en los comerciales. Yo hice mucho comercial. Y me tocaban comerciales actuarlos, y yo no tenía idea, ¿entiendes? Y yo creo que por eso mismo, como no tienes idea, yo era nomás. Quizás ahora uno como actor se cuestiona más cosas en escena, pero cuando me hacían actuar ahí... Te ibas. Claro. Cero problema. Cero problema. Te ibas tranquilo. Porque no tenías tanto ruido en la cabeza. Claro, y lo hacías. Exacto. Cuando estás modelando en México, cuando ya estás viviendo en México, cuando ya estás acomodado en México, ¿quién te ve de Televisión Azteca para decir, oye, brother? Dale. Yo fui a... Bueno, estuve... Me vine a México ya a vivir. Sí. Dejé mis cosas allá en Chile. Más bien, vendí todo. Y llevaba siete meses aquí, bueno, en México, trabajando de modelaje, y voy a hacer una audición a TV Azteca, porque por un amigo me dijo, oye, están haciendo audición en TV Azteca. Y dije, bueno. Bueno, de alguna manera yo había ido a México a eso, ¿no? Vale. Y conscientemente lo buscaba. Y fui. Y fui a hacer la audición. Me acuerdo que fue en junio, julio, o agosto, algo así. O en septiembre. Bueno. ¿Del 2007? Del 2007. Ok. Dos meses, o un mes después, me llaman y me dicen, oye, estás seleccionado. Te queremos becar, una beca, pero vas a estar estudiando 100% aquí en la escuela. En el Cefal. En el Cefal. Un curso intensivo. Y exclusividad con el canal. Y dije, dale. Si me está presentando esto. Yo tenía mucho miedo porque dije, yo soy muy tímio, no sé cómo va a ser eso. Ya sabes, todos los miedos que uno le viene en la cabeza. Y me estaba yendo muy bien el modelaje. Entonces dije, bueno, voy a tener que cambiar, renunciar un poco al modelaje y irme totalmente a la actuación. Bueno, yo le agradezco hasta el día de hoy la decisión que tomé por esta carrera hermosa que es la actuación. Es complicada en muchos aspectos, pero para la vida es una maravilla. Porque te abre el mundo. Cuando entras al Cefal, ya dejaste ya, vas a entrar al Cefal, ¿empiezas a actuar en la telenovela o empiezas a estudiar en el Cefal? Empecé a estudiar. Ok. ¿Cómo era tu vida como estudiante? O sea, ¿cómo era la rutina de Matías? ¿Cómo llegabas a la escuela? ¿Cómo era el estudio tuyo en la escuela a diario? Obviamente llegaste. Hay una cosa que es importante para todos los que están viendo esta charla. Tú llegaste hablando muy chileno, me imagino. Claro, claro, totalmente. Era bastante chileno. Y me imagino que ese fue uno de los temas a tratar allí en el Cefal. Uno de los cuantos temas. Exacto. Fue un tema porque tú rompes, en actuación se rompe completamente todo lo que traes, te lo tiran abajo y te vuelven a reconstruir. Ok. Entonces... Háblame cómo era la vida, cómo era la vida de Matías allí en la escuela. Mira, yo llegué casado con una chilena. Fue mi primer matrimonio. Ella es cantante y yo me metí en este mundo y me metí en este mundo y me metí en este mundo y me metí en este mundo en la actuación. Cuando yo dije, voy a estudiar actuación. Yo tenía clases desde las ocho y media de la mañana y no paraba hasta las siete de la tarde todos los días. Ok. O sea, era un intensivo y era muy fuerte porque eran ejercicios de actuación y ejercicios de actuación y romper y darle, sobre todo el primer año. Es el más difícil. ¿Cómo eran estos ejercicios de actuación? ¿Qué nos puedes contar de ejercicios que fueran a diario, difíciles, donde tú te sintieras? Inclusive me interesan más los más donde podrías llegar a sentirte más incómodo, más fuerte, más difíciles. En los de actuación, actuación, actuación con el maestro de actuación. O sea, de sacarte los prejuicios de tu cabeza y lanzarte porque te hacen hacer, o sea, muchas veces haces el ridículo. Haces ejercicios de, te conviertes en un animal y estás saltando en una pata y empiezas a expresarte como el animal y el animal está herido, ¿sabes? Pum, 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 pum. Son esos ejercicios que a uno al principio le costaban mucho y ahí venían los regaños de, lo vas a hacer y no sé qué. Y aparte que eran muy, muy, muy exigentes en la escuela. Un profesor, un maestro que recuerdes con cariño, por su exigencia, que tú, digamos, fue el tipo como que gracias a él saqué cosas adelante. Mi maestro Quintanilla, Raúl Quintanilla. ¿Cómo? Raúl Quintanilla y Dora Cordero. Fueron mis dos maestros de actuación. O sea, que me, los que me, me rompieron todas mis capas y pude ver más allá, ¿me entiendes? Como casi, casi como si te abrieran los ojos, como si estuvieran naciendo de nuevo. Es una cosa, es un proceso muy, muy bonito, por llamarlo de alguna manera. Es bonito. La gente quizás no lo entiende mucho. Sí, mucha improvisación. Y los típicos ejercicios de, ah, está enamorado de B, pero tiene que confesar, sin guión, sin nada. Y tú tenías que llegar con tus propuestas. Teníamos danza y yo era tiesisísimo. Y tuve que aprender a soltarme, expresión corporal. Teníamos, teníamos la clase de voz y acento, donde yo batallé muchísimo. Y ahí empezaba la otra pelea interna, porque yo decía, ¿por qué tengo que perder mi esencia, mi acento, me entiendes? Era lo único que yo tenía amarrado en ese momento, de estar en un país extranjero. Y de saber que ya me estaba desconectando de ese país, de mi país, por muchas razones. Porque ya estaba viviendo ahí, porque quizás iba a empezar a hacer carrera ahí. Porque estaba estudiando y estaba estudiando en otra cultura, completamente diferente a la mía. Entonces, esa parte fue muy fuerte y fue pelea tras pelea. Y un día yo iba a renunciar a la escuela. Yo ya estaba cansado. Y yo dije, no quiero más. Y me agarró el profesor, el maestro Quintanilla, y me dijo, usted no se va a ir. Yo sé que se quiere ir, pero usted no se va a ir. Porque a usted le va a ir muy bien aquí. Usted hágame caso. Chamaco, pendejo. Muy bien. Claro, muy bien. O sea, fue una cachetada con guante blanco, ¿me entiendes? ¿Qué ejercicios te hacían para dejar la forma de hablar chilena? ¿Qué ejercicios te hacían? ¿Cómo te trabajaron esa parte? Mucho gesticulación. Ejercicios de mover la boca, la lengua, la posición de la lengua. Te mostraban dibujitos. Primero era muy técnico. Después lo llevábamos al práctico. Leer en voz alta, escucharte, grabarte. Saber dónde estabas dejando o dónde ibas hacia arriba, porque nosotros tendemos a irnos hacia arriba. Todo. Era puro oído. Oído y completar todas las... Hacer ejercicios para pronunciar todas las consonantes y las letras. Hay muchas letras. ¿Te parecía más fácil cuando, por ejemplo, hacías un ejercicio actoral y te dejaban la libertad de hablar como tú quisieras, te iba muy bien? ¿Y cuando te bajaban el tono, no te iba tan bien? ¿O fuiste como despegándote un poco de eso? Yo me clavé. Es que yo también soy súper clavado con todo. Como que me motiva a mí mismo, entonces me cierro. Y yo me acuerdo que yo me cerraba a no hablar chileno, ¿me entiendes? Entonces, en ese tiempo era muy difícil. ¿En tu casa no hablabas chileno? No. Yo pronunciaba todo. O sea, como loco. Porque la gente que me conocía y mis amigos chilenos de esa época me decían, oye, ya, estamos aquí. O sea, tú no eres mexicano. Y yo decía, no, pero estoy practicando para neutralizar mi acento. ¿Me entiendes? O sea, si no neutralizo el acento, nunca voy a estar cómodo actuando, porque siempre estaba pensando en el acento. ¿Cuánto tiempo duraste en la academia? La primera novela la hice cuando llevaba ya un año o ocho meses, más o menos. Que la primera novela, si no estoy mal, fue... Una primera participación. ¿Te compraste? Bueno, esa fue la... La primera participación fue Secretos del Alma. Secretos del Alma, exactamente. Sí, que tuve un par de escenas y ya. Después volví a la escuela. ¿Cómo fue ese entrarle a esa parte? ¿Cómo fue eso? A ese toro. A ese toro. A ese torito. No, fue terrible. ¿Sí? Sí, fue horrible. O sea, de cierta manera uno ya se empieza a sentir protegido en la escuela, ¿me entiendes? Porque ya empiezas a soltarte, pero a la vez sabes, ya conoces tu entorno. Cuando sales, la primera vez ves un entorno completamente nuevo y estás en lo real, en lo que se está grabando y lo que va a salir al aire, ¿me entiendes? Claro. Entonces, y es, eres el verde, el que está saliendo recién. ¿Con quién fue esa primera escena? ¿Te acuerdas? Fue con Regina Murguía, que también estaba en el Cefat en esa época, una compañía que los dos nos tocó entrar juntos, pero fue horrible igual porque ella estaba nerviosa, yo estaba nervioso, teníamos un equipo atrás que al final nosotros veníamos como una historia corta que iban a aparecer 20 capítulos y se iban. Y ya sabes que el ritmo es, dale, te pones aquí, dices esto y ya. O sea, lo que importaba era sacar el break. O sea, no eras el protagonista, no importaba mucho si era una escena importante o no. O sea, vámonos. O sea, fue horrible, 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 horrible. Me sentí horrible, pero bueno, ahora pensando... Pero ahí seguiste la escuela. Claro. Ahí me fui a la escuela de regreso. Bueno, me pegaba una regañada terrible por el trabajo que había hecho. Este... Obviamente era parte del proceso. Seguiste a la escuela y después entró Mujer Comprada. Sí. Seguí en la escuela unos cinco meses más. Yo creo que todo fue a su tiempo. Y ahí me llamaron, me dijeron, no, te queremos para tal papel. Este... Así que va, venga. Mi casting hice. O sea, me llamaron directamente a la productora. Mujer Comprada fue... ¿Cuántos capítulos hiciste en Mujer Comprada? Ahí participé en toda la novela. Ahí fueron 120. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Fuiste de cero y le fuiste agarrando ritmo. Le fuiste encontrando el sabor. Lo fuiste disfrutando. ¿Qué pasó allí? Sí. O sea, fue también extraño. Porque al final era... También era... Prácticamente era mi primer proyecto. Porque participaba desde el principio. Y yo sabía que era un papel donde era mucho más importante que el pasado. Entonces dije, bueno, lo tengo que hacer bien. Entonces tengo que... Eso es un desafío conmigo mismo. Y creo que esos meses que estuve en la escuela, después de la primera novela, de esa participación, me sirvió mucho. Como que crecí muchísimo en cuatro o cinco meses en la parte de concentración y en la parte como más de enfoque. Y obviamente al principio estuve así. Pero poco a poco vas agarrando un poco el ritmo. Y me tocó una actriz, Gabriela Vergara. Gabriela Vergara. Me tocó hacer todas las escenas casi con ella. Porque yo era como su amante en la historia. Y ella me ayudó muchísimo. Porque ella tenía mucha carrera y ya se la sabía así. Y entonces ella me guiaba mucho. No, súper bien. Eso fue una muy buena escuela. Digo, otro tipo de escuela que ya salir, ¿no? Salir de la escuela de actuación. ¿Qué haces para relajarte? ¿Qué haces para estar tranquilo en escena? ¿Haces algún ejercicio antes de hacer una escena? ¿No piensas mucho en ella? ¿Eres de los que se aprende mucho la letra y te la llevas muy, muy perfecta para el otro día estar como tranquilo? ¿Qué te da tranquilidad en el momento de entrar a la escena? Mira, yo la verdad no soy un tipo tranquilo. Sobre todo en el trabajo. Soy un poquito intenso. Y escenas que tengo al otro día, claro, me las leo todas. Uno ha agarrado también sus técnicas. Me las leo y las tengo aquí, pero me clavo siempre en la más importante. En la que ves que hay escenas como un poquito de transición, otras escenas donde tienes que darlo todo. Y entonces me clavo más en esas escenas, pero en la noche anterior, si tengo escenas difíciles al día siguiente, yo no paro a pensar en eso. Ok, ok. Pero sí, para ti es importante llegar con la letra dormida. Sí, sí. Yo no puedo llegar a un set y decir, oye, porque tú ya sabemos cómo es el ritmo de grabación. De repente no te da tiempo, llegas a las 11 de la noche y dices, estoy cansadísimo, no quiero ni ver los plibretos. Pero yo cuando digo eso, es porque ya me la leí en el carro viniendo a mi casa, ¿me entiendes? Claro, claro. O sea, yo no puedo... Después de esa, vino Quiereme Tanto. Sí. ¿Cómo te fue ahí? Bien, no fue mi proyecto favorito porque hubieron muchos cambios dentro, ya grabando. Bueno, entonces no fue mi novela más cómoda. No, no recuerdo. Pero se aprende de esos también. Total, no. O sea, hay proyectos que tú te enamoras y hay proyectos que de repente no tanto. O sea, aprendes muchísimo porque en todos los proyectos aprendes. Y hay unos que te enamoras más, otros que terminas diciendo, bueno, está bien. O sea, te deberías decir que uno aprende a veces más de los proyectos que son como complejos, que son como difíciles de desarrollar. Total, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque tienes que arreglártelas y saber cómo entrarles, ¿no? Ok. Y bajo presión. A mí me cuesta mucho trabajar bajo presión. A mí me gusta que a mí en lo personal, en la vida, no me gusta que me presionen porque me bloqueo. Pero yo creo que gracias a todo lo que he pasado, he podido aprender tanto de eso, que hoy en día me puedo desenvolver quizás en un terreno quizás un poco caótico que me haya tocado en algún momento. ¿Sí me explico? O sea, para tener esa calma que decías tú. Ok. Para no volverme loco. ¿Después de eso vino la teniente? Después de Quiereme Tonto vino... Bajo el alma. Bajo el alma. Bajo el alma. Ese proyecto lo llevo en el corazón. Porque ya un poco, ¿por qué? Háblame eso, ¿por qué? Ese proyecto fue, primero, me dirigió Fabián Corres, que es un actor mexicano y director muy, muy bueno. Y mi maestro de actuación también en algún momento de la escuela. Y él fue el que me llamó a este proyecto, me llamó, era mi primer protagónico, entonces no se me va a olvidar nunca. Claro. Y era una historia, un melodrama muy bien contado, con grandes actores. ¿Escribido por quién? No me acuerdo quién lo escribió. Ok. Pero estaba metido los hermanos Vichir. O sea, había gente talentosísima que apostaba mucho por ese proyecto. Estaba, había muchos actores mexicanos reconocidos de cine. Estaba Sosa, estaba Juan Manuel Bernal, estaba Alma Delfina, Claudia Lobo, que tú la conociste también, Claudita. Gran actriz. Y me enamoré de ese proyecto porque aparte tuve una preparación de por lo menos dos meses para quebrarme y ser el personaje, ¿me entiendes? Entonces tuve un coach con ejercicios, empecé a, cambié mi rutina de vida completamente, empecé a hacer otras cosas. De ahí conocí el yoga, empecé a hacer yoga. Y fue algo que me marcó por todo. Porque ahí me enamoré, realmente me enamoré de lo que es esto. ¿Sabes? O sea, no sé por qué. Pues quizás de la manera como se llevó el personaje y la historia. Fue un lindo proyecto. Y nació Axel. Nació mi hijo. Claro. Es importante. Cuando tú arrancas un proyecto, cuando tú empiezas a grabar un proyecto, de pronto sientes como que vas de lado a lado, como una bola en una mesa de billar, tratando de encontrar una forma, una salida, hasta que llega una escena, una escena y tú dices, uy, ya, esta es la escena, la tengo, la tengo, la tengo, lo encontré, lo encontré. O llegas a veces más armado y ya llegas como con el proyecto ya más en... Obviamente uno puede llegar con el proyecto leído, muy convencido. Sí, sí, te entiendo. Como que hay algo que te hace como entrarle al personaje que ya está como ahí. Lo que pasa es que depende también de los tiempos. O sea, a veces tenemos más tiempo que otros. Si te toca una, no sé, por lo menos un mes para pensar, observar, analizar, apuntar cosas, estudiar, tener referencias. Obviamente siento yo, bueno, a mí me sirve mucho llegar así. Como con estas, por lo menos tener una base sólida. O sea, a ti te gustaría, o sea, tú eres de los que te encantaría siempre coachar tu personaje, tener un coach para poder verlo. Sí, por lo menos al principio me guían. O sea, que me saquen cosas de repente, como se viene todo encima, oye, tienes el personaje, sí, la prueba de estuario, ya empezamos en dos semanas. Es bueno también tener a alguien, pan, ¿estás viendo los libretos? Sí. ¿Qué encontraste? Esto y esto. Ah, y no te fijaste en esto y en esto y en esto. Y en esto y en esto. Ah, tienes razón. Pum, pum, pum. ¿Sabes? Y ahí te va llegando información. ¿Y te gustan ejercicios con los coach cuando estás? Sí, hacemos ejercicios. Coach. Total. Para que empieces a, por lo menos a sentir el personaje de otra manera, el diálogo, las líneas, el estar del personaje, cómo piensan, más los antecedentes. Yo creo que sí sirve muchísimo tener eso y no llegar a las carreras. Por lo menos a mí me sirve mucho así. Claro, existen proyectos que de repente llegas, no tienes tiempo, y a medida que va pasando, no sé, llevas tres semanas, y de repente dices, ya entendí. Y de ahí, pum. Exacto, y ahí se va. Y ahí te vas para allá. Ok. Además de todo, eres un fotógrafo impresionante. La fotografía, ese amor que tienes a la fotografía. Primero, ¿estudiaste fotografía? No. Es un talento que tienes. Lo descubrí. Ok, la fotografía como tal, ¿cuándo la descubriste? La descubrí hace como tres años. Empecé con este hambre de, mira, ¿sabes qué hacía mucho yo? Me acercaba mucho a los fotógrafos siempre, que me sacaban sesiones de fotos y así, y a los fotógrafos de las producciones. Me hice muy amigo de ellos. Entonces, yo los analizaba mucho mientras ellos arreglaban sus luces, veían los encuadres, ponían luz aquí, luz acá, para quedar sombreado aquí, no sé qué. Entonces, yo empecé a sentir un gusto por eso, por decir, tener como una opinión, ¿no? Mira, está buena esta luz que puso ahora. Claro, porque quiere dejar esto y así no. Y así me fui metiendo, me compré una camarita chiquitita, una semiprofesional. Y empecé yo a sacar fotos, a sacar fotos, a realmente ver referencias de muchos fotógrafos en internet, de repente tallercitos o consejos, que ahora todo se puede buscar por internet y ya. Y de ahí empecé a sacar fotos por hobby mientras trabajaba actor. ¿La fotografía te ha alimentado como actor? Yo creo que me ha alimentado la sensibilidad. Sentir de otra manera. Y tengo una musa que es Isabela. Pero lo que pasa es que Isabela no se deja fotografiar mucho. Por allá anda viéndome y me dice, yeah, right. Pero sí, o sea, la observo mucho, la tengo todo el tiempo a mi lado. Y me gusta, no sé, la atmósfera de repente con una luz. Ella la veo pensando o leyendo algo. Y entonces eso me llama mucho la atención a mí. Y claro, yo siento que eso me sirve mucho por eso, por la atmósfera, por sentir, por saber qué se puede llegar a ver más allá de los ojos al que estoy retratando, una onda así. No sé. La teniente, la teniente, ¿cómo llega? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se desenvuelve tu personaje? ¿Cómo armaste este proyecto? Fue muy importante en México en el momento en que salió y además fue hecho con el ejército, tengo entendido. Fue un proyecto interesante el que hicieron ustedes allí en México. Sí, ese proyecto fue la primera serie, yo creo, con ese budget, con ese presupuesto grande y de formato serie a serie, filmado en cine completamente, dentro de México, antes de que salieran las plataformas y todo eso. Creo que estaba recién lanzándose Netflix. Que es más, se lanzó en Netflix en algún momento. Fue con Roberto González, el productor, Conrado Martínez, un cubano, el director, con Luquin, que fue el otro director. Bueno, estuvimos ahí preparándonos con la Marina dos semanas antes del proyecto, entrenando con ellos, platicando con ellos. Viajamos por todos los puertos de México para grabar. Nos metíamos a las instalaciones de la Marina. Fue una experiencia inolvidable. O sea, realmente te empezabas a sentir ya como un marino. Claro, ¿es importante en medio de las escenas, cuando ya estás actuando, escuchar al otro actor? Claro. Yo siento que es lo más importante. O sea, tú puedes llegar con una idea de tu personaje armada y como bien trae. Cuando llegas, te encuentras con que la réplica del otro actor es diferente, es distinta. Claro. Ok. O sea, yo no podía, bueno, no se puede mecanizar algo o tenerlo, así voy a decirlo, porque llega una escena y llega un buen actor y te cambia todo así, y te quedas todo así, pasmado. ¿Me entiendes? Porque lo hiciste muy mecánico y ya venías predispuesto con tu escena, con tu escena hecha prácticamente. No, tienes que llegar y ver lo que pasa ahí. Tú eres un hombre de entrenamiento, un hombre que se entrena, tú eres un hombre que se entrena, obviamente, no solamente a nivel de coach, te he visto trabajar, que ahorita llegaremos a ese punto de cerca, a nivel de coach, como coach actoral y todo esto, siempre pensando, sino también a nivel de físico. ¿Es importante estar físicamente acorde con el personaje? Para ti es, va, o sea, como que cuando vas a empezar a grabar, tú dices, bueno, empiezo a grabar en dos meses, tengo que arrancar la dieta, o tengo que arrancar a subirme, o tengo que arrancar... ¿Eres de él? ¿Para ti es importante eso? Mira, yo siempre hice deporte, entonces estoy acostumbrado a hacer deporte por salud mental, porque me ayuda mucho a sacar el estrés o la locura que tengas en la cabeza. Para mí ha sido... Siempre jugué básquetbol, por ejemplo, y sigo jugando. Este se ríe. Se burla de mí. Sigo jugando cuando puedo, mi amor, porque de repente se toca trabajar. Bueno, la espalda me duele ya, son los achacos ya de los 40. Sí, lo de la espalda, estoy rejodido de la espalda. Exacto. No nos podemos ni levantar, nos hacen agachar en escena y de repente estamos... Brother, después de cierta edad, nos vamos a decir de cuál. Si uno, cuando se levanta, no le duele algo, es porque se murió. Exacto. Es verdad, pero bueno, uno se levanta y... Ay, la rodilla, el codo, el ojo, la pestaña, la secca. Oye, yo me levanto, yo me levanto y ¿sabes lo que nada más escucho? Ricitas de Isabela. Y yo así... Y ricitas de Isabela atrás. Sí, 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 sí. Hay varias cosas. Eso es la levantada y la ida al baño, hermano. Cuando uno a la noche ya empieza a ir al baño, muchas veces, ya está jodido. Yo voy también. Ya está jodido. Uno empieza a ir al baño a hacer pipí, muchas veces nos dice... Y ya no se puede aguantar. Porque no me acuerdo, cuando yo era chiquito, yo nunca he ido al baño a la noche a hacer pipí. Y ahora voy dos o tres veces. ¿Qué está pasando, brother? Oye, es cierto. Uno no pensaba en ir al baño. No. Uno se lo olvidaba. No, no, uno no iba al baño. Uno no iba al baño. Uno dormía doce horas placenteras y te despertaba y ibas al baño. No, ahora tengo que ir a hacer pipí. No, es horrible, de verdad. Es una tragedia. Es una tragedia. Y lo miran a uno, lo miran a uno y dicen, otra. ¿Qué hago? Le hago un pipí en la cama. ¿Qué hago? Claro. Mi amor, te has levantado dos veces ya. Bueno, mi amor, ¿qué quieres que haga? ¿Pero qué hago? ¿Qué hago, brother? ¿Qué hago? Dime qué hago y yo no... O sea, me voy a ir a la cama, me compro un pañal. Claro, hay que comprarse un pañal. Me compro un pañal, me quedo con un pañal. Volviendo a la vida real. Dios mío, qué dolor. Esta conversación, o sea, qué dolor lo que acaba de pasar. Aparte, me recordó que sí, o sea, que sí estoy jodido la espalda y que sí voy al baño por lo menos una, dos veces a la noche. O sea, yo estoy con la rodilla, de la espalda, me duele el codo cuando me levanto, la ceja, la pestaña derecha, aquí no. La pestaña derecha, dice. No, y además, y además, brother, uno empieza a mirar, uno empieza, yo me acuerdo todavía cuando uno usaba gafas, ¿no? Ahora es... Pero bueno. Oye, ahí viene mi... Ya lo vi para allá. Me dice el brother que me dice, ya papá, tranquilo, tranquilo, ya. Qué belleza. Bueno, volvamos un segundito a trabajar, al trabajo, y hablemos de... Espérate, espérate, mira, mira, mira. Ay. Este es el mejor, este es el mejor remedio ahora por la dolor de espalda para la mañana. Ah, por las fotos que toma, ¿qué le pregunto, amor? Hablen de las fotos, es demasiado bueno y veo una... una belleza en las mujeres, una cosa tan sexy. ¿Escuchaste todo? Que las fotos divinas, que qué fotos... Que desde cuándo toma fotos... Que desde cuándo toma... Isabela, Isabela, tú eres Isabela... Yo estoy hablando contigo el jueves pasado, ¿sí? Bueno, estoy metiendo en mí y yo también me voy a meter en... Claro, doña Isabela. Y anda a decirle algo, ¿eh? No, brother, ¿cómo te ocurre? ¿Cómo te ocurre? Saca la cubana de la serie, ¿qué estás diciendo? ¿Qué tú estás diciendo? ¿Qué tú estás diciendo? brother. Oye, Isabela, claro, la chancla. Isabela, Isabela, el man se levanta en la mañana, el man se levanta en la mañana y le duele la espalda, la rodilla. Se toma el advil escondido a mí para que yo no me dé cuenta. Para que me queden en cuenta de que es historia hoy, pero es no. Claro. Ahora, ahora, tú le compraste, le compraste el producto para el afro. ¿Tiene afro? Es un adicionador. ¿Tiene afro? Mirálo. Mira, mira, mira. Mirá, y tiene pelo, pero tiene pelo, brother, tienes mucho pelo, hermano. No, no, voy a, me lo voy a dejar largo y lo voy a, lo voy a donar. Claro, no, no, está lindo, está lindo, así está lindo, está lindo, está lindo. Cuéntame lo, cuéntame lo que me están haciendo la entrevista a mí. Y sabe la dónde te preocupes, después, después, ahorita lo, o sea. No, yo estoy diciendo eso con todas las agallas, pero sé que después viene, después viene. brother. No importa, pero hay que hacer ser firme. Brother, un consejo que te digo yo, tú siempre, en tu vida matrimonial debes tener la última palabra, que es, sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, mi amor, exacto, esa es. Dímelo otra vez. Sí, mi amor. Perfecto, perfecto. Siempre te la digo, mi amor. Perfecto, brother, perfecto. Estás volando. Yo llevo 24 años casado con mi mujer, diciendo eso, brother, futuro, todo el que quiera. Así tal cual. Ok, vamos con, llegamos a enemigo íntimo. Ese proyecto, que es un proyecto que haces con Telemundo, que obviamente es un proyecto precioso, que trabajaste con dos grandes actores, Fernanda Castillo y Raúl Méndez. ¿Cómo fue trabajar con estos dos locos que yo los conozco? Yo a Fernanda, a Raúl lo dirigí, ah, los dirigí a los dos en el Señor de los Cielos, uno, los admiro profundamente, tanto Raúl Méndez como Fernanda Castillo son excelentes actores, los admiro, los adoro y me producen realmente emoción verlos actuar. cuando los dirijo y cuando los he dirigido realmente sí es emocionante verlos. ¿Cómo te fue? Me fue muy bien. Yo creo que fui afortunado en caer con ellos y con el gran elenco que teníamos también atrás, ¿no? una gran historia, espectacular y nada, pero yo sabía que ellos ya habían trabajado juntos y yo llegué pajarito nuevo de nuevo. Yo llevaba ya muchos años trabajando en Azteca y este fue mi primer proyecto después de Azteca, de dejar Azteca, me agarró Telemundo para este proyecto, pero la verdad que fue súper lindo porque tuvimos una conexión con Fer súper linda dentro de los personajes con Raúl también, Raúl súper súper alivianado, muy buen actor los dos, entonces fue para mí dije, bueno, qué afortunado soy de caer en un elenco así y donde todos éramos muy muy hermanos, grabé muchas escenas en la cárcel donde estuve con Guillermo Quintanilla, este, quién más, bueno, habían varios actores ahí que rodeaban la historia y me tocó, Anche Tabarro, sí, me tocó muy bien, o sea, lo pasé muy bien, lo disfruté muchísimo, estuve con Dani Gavida que me parecía sensacional, excelente director, ajá, tenía las cosas clarísimas, clarísimas, con Pipe también, Pipe hermoso, también me encantó trabajar con él y nada, fue un desafío porque yo también tenía que demostrar y hacerme conocer afuera en ese mercado que era Estados Unidos, que era toda la parte de Telemundo y me tuve que enfocar y concentrar diez veces más. cuando estabas haciendo Enemigo Íntimo que estás trabajando con Fernanda Castillo en estas escenas donde están los dos allí bajándose, yo veía un crecimiento maravilloso, yo no te veía tanto porque obviamente aquí es muy difícil a veces ver las novelas que transmitía Azteca, en fin, cada vez que veía México pues obviamente sabía quién era si te veía, pero realmente eran unas escenas muy buenas las que hacían, muy lindas, muy intensas, muy chéveres. Habla un poco de esas escenas. Bueno, te digo, yo no, o sea, uno no puede hacer las escenas solo, tiene que hacerlo con el compañero y creo que si no tienes ese fin y esa conexión con el compañero, sea hombre o mujer, pues nunca va a fluir y nunca puede llegar a ser una escena que el público disfrute y en ese sentido te digo, fui afortunado que me tocara Fer, por un lado que llevamos la historia de amor y Raúl que llevaba toda esta parte más fuerte y donde siempre fue el personaje que llegaba y miraba a Daniel mi personaje y lo ponía en dos segundos en piso, ¿me entiendes? A ver, espérate, yo soy tu capitán y tú me das y él tiene y él tiene esa energía tiene una energía actoral impresionante que te lleva claro, eso es muy bueno esto es divino y me tocó también trabajar que fui muy afortunado con Sánchez Navarro que también me tocaron un par de escenas con él y él es para mí siempre fue desde que yo empecé a actuar en México yo lo admiraba mucho a él como actor un gran actor y me tocó también varias escenas con él y nada estas escenas con Fer mucha concentración mucho hablar mucho respeto en el set creo que todo fluyó bastante bien te digo nos tocó un equipo también divino nada yo me llevo un muy buen recuerdo de enemigos sigo teniendo muchos comentarios se sigue dando en Netflix o sea la gente sigue viéndola y sigue me sigue mandando mensajes de la historia cuando la segunda cuando la segunda le digo ya pronto va a estar la segunda y ahí estabas con el parce estabas también con el mundo ah parce sí claro el parcerito con parce hice muchas escenas ahí lo conocí ahí conociste al parce y después viene el encuentro donde trabajas conmigo en el señor de los cielos 6 que es cuando entras cuando entras vienes de Francia yo venía de una cosa nada que ver a ser el personaje de Amado la definición de ese personaje decía que era un asesino que era un hombre entrenado obviamente por la CIA era un hombre muy rápido muy ágil muy frío muy fuerte era un hombre me acuerdo la descripción como si fuera ayer de verdad pues porque obviamente ya arrancamos a trabajar y aparte mi primera escena fue contigo tú me la dirigiste entonces tú tenías muy claro bueno aparte tenías que tener claros los personajes y tenías muy claro que ya entraba Amado y me acuerdo perfectamente que me dijiste eso yo creo que esto 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 teníamos la prisa ¿te acuerdas? la prisa que estábamos hablando yo no entendía nada te lo puedo ahora te lo confieso que yo no entendía nada porque yo venía o sea te lo juro que en una semana yo ya estaba grabando pero yo venía de la India de la India pasé a Francia porque yo me fui en un viaje ahí a la India bla 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 y yo venía de comer verduras todo el día al set así tal cual o sea no entendía nada estaba noqueado no sabía ni para dónde ir o sea en mi cabeza habían 300 caminos que elegir para saber por dónde llevaba el personaje pero lo tenía ahí y no sabía qué hacer y ya tenía que hacerlo yo tengo una trampa una trampa es una pregunta tramposa porque creo saber la respuesta pero el personaje de Amado yo sentí que ese personaje te llegó a ti que ya lo agarraste cuando fue el ataque del cabo al gimnasio yo siento que cuando el cabo entró al gimnasio que fue que estabas con 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 bonilla con bonilla que llega y ataca que tú estás hablando con él y viene el ataque y empiezan los disparos y después se van a la terraza y todo esto yo empecé a sentir que el personaje empezó a volar empezó a volar empezó a volar estoy equivocado fue antes fue después no yo creo que fue ahí yo creo que fue ahí porque necesita no sé que es muy raro porque quizás necesitaba que el personaje estuviera en acción sabes como en esta onda de porque como él venía de eso venía de un tipo muy frío pum pum siempre metido en cosas y matando gente y siento que le faltaba eso para saber ok para la toma de decisiones y para armar bien la personalidad de él yo creo que y no te equivocas yo creo que en esa secuencia que fue bastante estuvimos como tres días grabando ahí en la azotea de noche fue cuando él empezó fue cuando el personaje dijo ok yo soy así 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 vamos esto resuelvo esto así papá llamando por teléfono así yo creo que ahí fue cuando yo me acuerdo que la secuencia arrancaba con la explosión de ahí para la azotea corrían saltaban explosiones 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 llegaba una camioneta persecución en la camioneta toda con el cabo que la hicimos en varios días y yo me acuerdo que todo fue como entrándote a ti la forma del disparar la forma de reaccionar cuando te agarraba Corina y como te devolvías era como como que ya el personaje el vestuario la chamarra que tuvimos larga empezó todo a funcionar de tal forma que ese personaje ya empezó a entrarte ya empezamos empezaste a sentirlo empezaste a sentir una cadencia muy rica muy agradable que yo empecé a verla allí si total total y cuando uno empieza a sentir eso en el set sales con una buena sensación y dices bueno de aquí saqué muchas cosas y con esas mismas cosas vas rellenando ya al personaje lo vas como llenando de cositas y te va sirviendo para las siguientes escenas sobre todo aparte que las escenas de acción a mi me encantan yo las disfrutaba mucho como nos divertíamos haciendo esas escenas no 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 deliciosa a mi me encanta las hicimos todas todas tirábamos bomba como locos a mi me decían granada baroni el granada baroni granada baroni una pregunta honesta y clara ya para terminar yo estoy produciendo ahora una una serie que acaba de salir que se llama 100 días para enamorarnos entonces viene una pregunta una pregunta que tiene que ver con 100 días para enamorarnos y es la siguiente suponiendo que hay una crisis en la vida X una crisis ¿terías 100 días para enamorarte otra vez? sí ¿por qué no? sí sí bueno ahí Isabela puso Isabela puso Matías Isabela ahorita estaba leyendo y de pronto y de pronto en la pausa en la pausa y yo pregunto ¿te daría 100 días para enamorarte? pausa Isabela le pone ahí Matías ok oye pero depende mucho de las circunstancias ¿por qué la ¿por qué la separación? te estoy vigilando pone te estoy vigilando dice te estoy vigilando está duro está duro pero tú sí te daría 100 días me vigilan me vigilan todo el tiempo me vigilan está bien normal a mí me pasa lo mismo a mí me a mí me pasa lo mismo todo el tiempo me vigilan no mal manejalo ve manejándalo después hablamos otra vez tú y yo nadie se dio cuenta no pasó nada no pasó nada nadie se dio cuenta esta conversación que entre tú y yo nadie se enteró exacto nadie nadie se enteró después después hablamos después hablamos ok y lo segundo ya para irnos con todo esto que estamos viviendo mi querido Matías esto que nos tocó vivir ¿qué tenemos que aprender? es que es una gran lección la que nos está dando la naturaleza yo creo primero no meternos en donde no debemos que es creernos que dominamos el planeta tierra la naturaleza cuando no es así la naturaleza nos hace esto pum y nos saca nos saca de aquí de esta vida nos elimina respeto por los demás porque estoy viendo que hay mucha gente que le da lo mismo salir sin mascarilla no cuidarse cuando puedes tú estar contagiando a otras personas que quizás van a morir nunca saben humanizarnos tenemos que humanizarnos yo creo que esto es un gran análisis que tenemos que hacer para toda la gente que que hace este tipo de cosas se repente sentarse y decir me gustaría que me hicieran eso queremos esto queremos seguir maltratando la tierra maltratando a los animales no sé hay muchas cosas yo soy muy sensible con eso porque yo creo mucho en esa conexión con la naturaleza y creo que debemos respetar las cadenas alimenticias así es mi muñeco te amo muchas gracias te quiero mucho muchas gracias papito por esta charla tan sabrosa besos a Isabela se llama mandale un beso a esa familia divina un beso para ti para tu hijo mandale mucho saludo a Katy también los quiero mucho brother te me cuidas Dios te bendiga gracias por la entrevista a ti a ti y espero verte pronto pero claro vamos a ver nos vamos a abrazar vamos a ir a cenar nos vamos a pasar muy bien órale listo te quiero mucho recuerda llamarme chao chao